Los ministros Jaime de Estar del Tribunal Superior de Justicia Electoral y Enrique Riera de Educación firmaron este viernes un convenio de cooperación entre sus instituciones con el fin de fortalecer campañas de educación cívica en escuelas y colegios y trabajar en la adecuación de instituciones escolares que funcionan como locales electorales para las personas con discapacidad. De 7.500 instituciones educativas, solo 650 cuentan con organización estudiantil, expresó el ministro de Educación. El ministro del TSJ, Jaime de Estar, destacó el interés de su par al demostrar el interés de las personas con discapacidad. Riera se comprometió a trabajar en la adecuación de los locales escolares para facilitar su acceso en los comicios. Para La Nación TV, soy Mariano López. Sigan informados por www.lanacion.com.py